El titular de la Fiscalía General del Estado, G. Javier Olea Peláez presentó su renuncia al cargo, argumentando razones estrictamente personales. Olea Peláez hizo el anuncio junto al gobernador Héctor Astudillo Flores en una sala de la sede del Poder Ejecutivo, ubicada al sur de esta capital donde informó que por la tarde notificaría al Congreso local, por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que luego la salida de Olea Peláez, aún quedan cosas pendientes en la dependencia. En relación a la ausencia de investigación, esclarecimiento de casos de alto impacto y certificación de policías y agentes del Ministerio Público del Fuero Común, Astudillo, expresó su reconocimiento a Olea Peláez y reconoció su capacidad como abogado y deseó éxito en las actividades que emprenda en el futuro. En el lugar de Olea, queda como encargado de despacho su trabajador, el vicefiscal José Antonio Morilla Uribe, quien se ha caracterizado por sus excesos e indiferencia ante la situación de impunidad y violencia que se vive en la entidad, mientras el mando de la Policía Judicial sigue bajo control de Esteban Maldonado Palacios, señalado insistentemente como enlace de los grupos criminales con el gobierno de Astudillo. Maldonado Palacios ha ocupado cargos estratégicos en el área de investigación de la FG desde hace más de una década donde se ha caracterizado por enfrentar señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, por incurrir en diversas irregularidades tipificadas como delitos graves. Desde el año pasado, políticos del PRD y MC exigían la renuncia de Javier Olea ante la impunidad y extrema violencia que se vive en la entidad. Más información en el blog del narco punto com.